¿Qué onda? ¿Cómo están? Ego. ¿Hay otra ego? Otra vez, sí, otra vez, otra vez. Haciendo una reacción a Lali, esposito. Y esta canción se llama Boomerang. No sé de qué trate, pero todas sus canciones hasta ahorita me han gustado. Hasta ahorita he escuchado solamente tres canciones. Y la primera que me ha gustado así más, 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 es la de Unana. La segunda es la de Tu Novia. Y la tercera, este, ¿cómo se llama? Histeria. ¿Histeria? Sí, Histeria. Histerica iba a decir. No, Histeria. La de Unana me gusta por la letra y por el ritmo. La de Tu Novia me gusta más por la letra. Y la de Histeria me gusta más por el ritmo. Así que hay que ser honestos. Pero sí, me gusta, me gusta como canta la muchacha. Y sí. Así que esperemos que la de Boomerang esté súper padre igual. Y vamos a ver. Hay que empezar. Piquemos la play. Ahí está. Ay, se parece a Demi Lovato. Se parece a Demi. Boomerang. Se quebró el sonido de tu voz. Vas peleando contra el viento. Me gusta tanto como bailan así como de... Porque todo de mí hace quebrar tu conciencia. Yo he escuchado esa canción. No sé en dónde, pero yo la he escuchado. Sí, 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 la he escuchado. ¿En dónde? No sé si en la radio. No. No, creo que en Pandora la he escuchado. No sé en dónde. Se ve bonita con los ojos azules. Sí, la he escuchado. Sí. O sea, básicamente se trata de que uno habla mal de ti, pero todo se vuelve, o sea, karma. Ay, no, así no, no. Me hicieron muy feo aquí. Está grande. Ahora de viejita. Ay, señora grande. Pero la pasión bien rosita de como camarón. Está buena la canción. Me gusta. Me gusta la letra. Más que la de... Creo que más la de tu novia. I'm sorry, pero sí. Ay, no, así no. Ay, no, no me gusta así. ¡Fuelve! ¡Fuelve! ¿Se durmió? ¡Estás súper padre! ¡Bum, bitch! Me gustó, me gustó más que la de tu novia. Sí, señor. Pero la de un nana me gusta más. Ok, vamos a ponerle su like. Ahí está. Me gustó la letra de la canción y el ritmo está padre. No está tan así movida como la un nana. Este... Ay, está mi nariz, me lo voy a cortar. Me gustó la canción, básicamente... Me gustó la letra, más bien. O sea, todo me gustó. El video está padre. Está medio graciosillo porque sale ella así de varias personitas. Y cuando lo pusieron de hombre así como del noticiero ese, no me gustó como la pusieron esto. Pero está gracioso. Básicamente, Boomerang se trata como de karma. Entonces, todo lo que hace se te va a regresar. Sí, básicamente como que le digan todo. Y como que se resbala. Como que no le importa. Y como que dice... Tú síguele, güey. Tú síguele que se te va a regresar. Es que en serio, me siento tan tonta por no saber de esta muchacha. Porque canta muy bonito, tiene bonitas canciones. Tiene mucho potencial, y lo voy a decir. Tiene mucho potencial. Y aquí veo que ella está en el MCD Meow 2017. Pero nadie habló de eso. Solamente hablaron de los premios. Vamos a ver su presentación. Andy. Se prendió la cosa. O sea, las presentaciones hacen bien, ¿eh? ¿Cómo pude caminar con esos tacones? Yo no puedo ni caminar con tacones así. Esa canción no la escuché, ¿eh? Pero esas... Esa cantante... Tiene como ese ritmo de... De... Punches, 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 punches. Hasta en vivo canta súper bien. Canta súper bien en vivo, ¿eh? Hay unos que no pueden, que les falta el aire y todo, como a mí. Ay, no sé, pero yo no sé cantar para nada. Quiero que cante ya la de Boomerang. Ahí va. Ahí va, ¿no? Sí. 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 Y la gente así como de, whoop. No, en serio, mis respetos, ¿eh? Para ella. Sí iría a un concierto. Siempre digo lo mismo. Cuando me gusta, en serio, en serio, digo eso. Sí iría a un concierto, la verdad. Y me aprendería sus canciones, porque ahí tenemos la señal. Para cantar, bien duro. Se están volviendo locos allá atrás. Ay, sí, sí. Tiene el pelo súper largo. ¿Quién es? ¿Qué? Este fue un bonus del video. O sea, es que no entiendo, no me cabe en la cabeza. ¿Cómo es que no habla la gente mucho de ella? Yo no he visto muchos videos de ella, porque no es así como que salen tendencias. No acá, donde estoy yo. Supongo que en Argentina sí y todo. Y quizás así como que en los países cerca de Argentina. Pero acá no, la verdad no escuchaba yo nada de ella hasta ahorita. Pero esa canción de Boomerang me suena, me suena. Yo en algún lado la he escuchado, solamente como que no ubico en dónde. Canta muy bonito, la verdad. No he visto ninguna entrevista ni nada de ella, así es que... Pero se ve que tiene carisma, tiene carisma. Canta bien. Ya me suscribí porque sí, canta bonito y me gusta. Y quisiera saber más de sus canciones. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Si les gustó, ya saben qué hacer. Suscríbanse, denle like. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.